Hola, bienvenido a Diócesis TV. Me ha llamado mucho la atención un artículo publicado en un periódico español de, pues quizás sea el más importante numéricamente hablando de los periódicos españoles, un artículo de Francisco Nieva, que es miembro de la Real Academia Española y uno de los pensadores más importantes que hay ahora mismo en Occidente. Es un hombre de una gran experiencia es un literato muy veterano y dice algo que a mí personalmente me ha llamado la atención. Mira, te lo digo exactamente. Dice Francisco Nieva, ni las más certeras religiones, ni las más certeras, acuérdate del adjetivo, certeras religiones han elevado al hombre encima de su destino de animal depredador. Tremendo que lo diga además un hombre de la categoría de Nieva. Hombre, el currículum de la humanidad parece que no demuestra nada en contrario, pero yo te voy a decir una cosa. Y lo digo con toda rotundidad. Piensa en ello. Mira, el cristianismo formalmente, propiamente, no es una religión más o menos certera como las califica Nieva. El cristianismo es un encuentro personal con el Señor Jesucristo, hijo de Dios y Dios mismo. Esto que tantas veces, quizá por rutina, en Occidente se nos ha dicho esto en la escuela primaria, lo hemos vivido en la familia, lo hemos trasladado, pues, como una rutina más. Ese Dios, Dios uno y todopoderoso, se ha hecho hombre en un misterio que no podemos aplicar, pero sí percibir. El cristianismo es una unión vivencial y transformante, transformante, que saca al hombre realmente aquel que lo vive de cerca, de su condición de animal depredador que dice Francisco Nieva, al de un hombre nuevo, el que lo dice es el Señor Jesucristo. Si tú quieres experimentarlo, llámale, porque él ha dicho que al que a mí viene, dice el Señor Jesús, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hasta mañana, si Dios quiere. Te espero aquí, en Dios existe.